Una luna rabalera y un bandoneón son testigos Yo soy el tango argentino, cuando guste, cuando quiera Llora mi abuelita desde el cielo Llora al ver los trompos de este hipa Lloro yo también al ver la realidad Que ha cometido lo que vendrá Tierra adentro están los olvidados Siete hijos en casas de tierra Niños llegarán a este loco carnaval Pero a nadie les importará Yo soy Grelita, yo soy Grelita La del barrio Cifón Bella Grelita, Bella Grelita Y la del barrio Cifón